El programa Rehabitar del Plan Social Básico es un instrumento para evitar y o mitigar los traumatismos a nivel económico y sociocultural que pueden ser causados por el traslado de la comunidad mediante la asesoría y el acompañamiento social, evitando una pérdida de la calidad de vida. En la transversal Río de Oro, Aguaclara, Gamarra, se inició este proceso con Eusebio Ballesteros. Inicialmente se hizo la identificación, después se hace un proceso de avalúo, se identifica que el señor está en un grado de vulnerabilidad. A partir del día de hoy ya comenzamos con el programa Rehabitar, se acoge al programa Rehabitar para hacerle el traslado. Eusebio escogió a Ocaña como su nueva ciudad de residencia, por eso el programa Rehabitar hace todos los trámites para cumplirle. Se va a estar haciendo el seguimiento con la psicoorientadora para seguir el caso de la niña. Además de eso también se le va a estar haciendo el seguimiento a la salud del señor Eusebio, ya que es una persona de tercera edad. Eusebio y su familia están muy contentos con el traslado a la ciudad donde podrá descansar después de dedicar toda su vida a la agricultura. Yo trabajé tanto aquí, iba cargando barro y piedra para hacerle, porque no tenía plata, para hacerle el material. Antes me tocó así, y el tiempo que vivía aquí, pues vivía así. Y ahora gracias a Dios que me van a poner a vivir bien en el pueblo, y ese regalo está muy bueno. Se siente como un poquito triste de ver que ya no puede trabajar, ya se siente enfermo. Y entonces pues él ahora, pero gracias a Dios que ahora tiene mucha ayuda con la familia, con Sol y todo eso, pues él ahora se va a sentir mejor en Ocaña. Una vivienda digna y el acompañamiento psicosocial representan para Eusebio la tranquilidad de estar con su familia, el cuidado de su salud, la educación de su hija y la paz de habitar en su propia casa.